Champán, que la vida se te escapa, muñeca brava flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras, te las puede ser Tienes un tampa que te hace gusto, y ven que abriré que son tijeros Tienes un regleto de un monedero, pa' patinarlo de noche a su Te baten todos, muñeca brava, porque a los pines hay alguien Sin lupo, pa' mi suciente, la que no supo aportar Un cacho de bocadilla, pa' mi suciente, la que no supo aportar Un cacho de bocadilla, pa' mi suciente Muchas gracias Marja Playa, soy de Caminito y la Boca Bienvenidos cuando quieras cuidarte